Don Juan De aquel mundo que se fue Tus amigos te lo están diciendo Yo te lo digo también Mira conmigo, mira el espejo Él te dice la verdad Él te dice que eres casi un viejo Pero no puedes cambiar Don Juan, Don Juan Don Juan, Don Juan Don Juan, Don Juan El conquistador El señor Don Juan Pasan los días Pasan los años Y pasó tu juventud Se volvió ya tu cabello blanco Debes cuidar tu salud Vives el tiempo de tus recuerdos Y a aquel punto que se fue Tus amigos te lo están diciendo Yo te lo digo también Don Juan Don Juan, Don Juan Don Juan, Don Juan Don Juan, Don Juan El conquistador El señor Don Juan Don Juan Don Juan, Don Juan Don Juan Debe crecer Don Juan, Don Juan Da, 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 da Don Juan, Don Juan El conquistador El señor Don Juan El señor Don Juan ¡Que señor Don Juan!